Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, nos vamos rápidamente con Yuri. Nos vamos con Yuri, chicos, porque se acabaron a Yuri bien fuerte. Se la acabaron. ¿Por qué se la acabaron? Porque fíjense que ayer Yuri se presentó en la más draga. La invitaron en esta cuarta temporada. A Yuri ya la habían invitado con anterioridad los productores y no había querido. Ahorita en la cuarta temporada, pues sí fue. Esa es la publicidad que salió. Aceptó y fue juez. Entonces, Yuri, o sea, mucha gente de la comunidad LGBT se sintió con Yuri porque dicen, claro, no acepta ir porque está en contra de nosotros los gays, porque pues ella está a favor de las terapias de conversión. Ella apoyó una película que se llama Pink, que habla de que, como que es una película cristiana que habla que la homosexualidad es mala, ¿no? Este... ¿A quién es? A ver, es que es un agujero. Bueno, este... Y también no está a favor de que las parejas homoparentales adopten, o sea, como que Yuri ha mostrado esa expresión. Yo, la verdad, chicos, siempre he respetado lo que Yuri pueda pensar, porque pues cada cabeza es un mundo, chicos. Y Yuri, pues no está a favor, yo tengo que respetar, no la gente va a pensar siempre como yo. Y la verdad es que yo he estado en reuniones en las que sacan un tema y yo no estoy de acuerdo, no del tema de la comunidad, obviamente, yo soy de la comunidad, yo estoy a favor. Pero de otros temas, de otras índoles, y pues cuando alguien... Y si yo salgo que no estoy de acuerdo, me llegan a agredir. Digo, no se va a agredir si tú no estás de acuerdo con alguien o se respeta. O sea, malo que salieras a faltar al respeto. Yo nunca he escuchado que Yuri diga, ¡Ay, los gays son malos! Y ojalá dice... No, o sea, ya Amos ha puesto su postura a una madera respeto. Y en verdad, chicos, yo creo que siempre, si queremos respeto, nosotros tenemos que empezar por respetar. Y no nada más los gays, quien sea. O sea, si yo, Michelle Rubalcaba, pido respeto, si yo quiero respeto de la machis, yo la tengo que respetar a ella. Entonces, desde ahí empieza el bonito diálogo. La cosa aquí es que, pues, la verdad, satanizaron la llegada de Yuri a la más draga en esta cuarta temporada porque, pues, de repente aceptó y mucha gente le estuvo poniendo. ¡Claro! Como ya no estás vendiendo tanto porque la comunidad te dimos la espalda, este, aceptaste, lo haces por dinero, falta predicable, dicen un chorro de cosas, la verdad. Vamos a ver algunos de los mensajes que le escribieron a Yuri. Este, vámonos, por favor, vámonos con los mensajes, Rubén. Y dice un poquito así. Eso lo saqué del chat de YouTube, del programa, donde le mando un beso a Roberto Carlos, que funge como el conductor del programa y que lo hace muy bien. Y le ponían caras de vómito, le ponían ojos para arriba, la menos Lady Gaga, le decían huevos, le decían qué asco, le aventaban tomates, le ponían, decían, lo que más predominó fueron estas caritas de vómito. Vamos a poner otro, por favor, mi querido Rubén. Vámonos, por favor. Dice, no lo soportamos, honor ninguno para Yuri, no, qué horror, le ponen tachitas, siguen con las caras de vómito. Vámonos, por favor, con el siguiente. Este, ¿qué dice por acá? ¿Qué cambiada se ve Taylor Swift? Le estaban diciendo a Yuri, este, qué horror, más caritas de vómito. Bueno, pues la verdad es que la comunidad LGBT que ve este programa, pues no aceptó para nada la llegada de Yuri. Yo voy a ser muy claro, chicos, y en verdad, yo, pues soy de la comunidad LGBT y yo sinceramente, pues yo siempre voy a apoyar a que se nos respete y siempre voy a apoyar a que se nos dé un buen lugar. Somos personas que pagamos impuestos, somos personas que trabajamos, somos personas que incluso apoyamos carreras como la de Yuri, pues yo compro sus discos, bueno, cuando se vendrían los discos físicos, yo descargo su música, yo voy a sus conciertos, la que peina a Yuri es alguien de la comunidad, la que maquilla a Yuri es alguien de la comunidad, la que le pone las coreografías a Yuri es alguien de la comunidad, este, el presidente del club de fans de Yuri es alguien de la comunidad. Entonces, sí, la comunidad, hemos sido muy generosos y muy fieles con nuestras artistas, lo único que sí creo aquí es que también tiene que haber un poquito de empatía como humanos y entender que no siempre va a estar de acuerdo la gente con una misma idea. Yo le repito, a mí no me, en ningún momento me llega a molestar que Yuri no esté a favor de la adopción gay, a mí no, porque es la opinión de Yuri y Yuri merece respeto como nosotros también, Yuri en ningún momento le ha faltado respeto a nadie, ni ha dicho que nosotros somos unos no sé qué, no, o sea, la verdad es que ella ha expresado de manera muy respetuosa este, pues su postura y se respeta, yo tengo amigos que no están de acuerdo con el aborto, lo respeto, yo tengo amigos que no están de acuerdo con el divorcio, lo respeto, yo tengo amigos que no están, ¿eh? Ajá, o sea, yo tengo amigos y no son cristianos, o sea, son algunos hasta teos que dicen que no, yo no me quiero divorciar porque me quiero, muy válido, entonces, yo creo chicos que si alguien no piensa como uno, tenemos que respetar este, la opinión del de al lado para que podamos ser un, 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 un este, y no una mala obra de la comunidad, porque luego nos tachan también de que ustedes son bien sensibles, todos se lo toman a pecho, no, espérense, la comunidad, pues al final del día también nos sentimos así porque fuimos atacados muchos años y rezagados y ustedes saben la historia que hay entre nosotros y yo siempre voy a defender a mi comunidad, lo único que sí digo es que hay que respetar las ideologías y la pluralidad de ideas que hay en el mundo porque lo va a haber siempre, entonces, eso es lo que yo pienso. Dicen por acá, muy buena respuesta, Mitch, dice Vivian Melgarejo, para Yuri a todos su libertad, para Yuri y para todos su libertad llega hasta comienzas de los, no entendí, dice por acá Tere Escarcega, eso Mitch, no tenemos que forzar a nadie a pensar como nadie, cada quien tiene sus convicciones, Luis Ochoa, Yuri se colgó nuevamente a la comunidad, Mitch, el problema es que Yuri es una figura pública y cuando comparte su opinión más personas se sienten con el derecho de seguir juzgando y así, porque no puedo decir otra palabra. Mira, Ana, me puedes enviar mensajes en Instagram, porfa, bueno, también lo que le criticaron a Yuri es, bueno, si no estás tan de acuerdo con nuestras cosas, ¿por qué, este, pues por qué andas viendo el programa, ¿no? Pues eso también la comunidad pues tiene su derecho de opinar, este, y pues no sé, la gente, pues yo podría pensar que Yuri lo hace, pues porque sabe que de ahí gana un buen ingreso de la comunidad y no lo quiere perder, ¿no? Entonces también, pues ventajosilla. Entonces, pues sí, aquí hay de todo, la verdad es que aquí hay de todo, pues es posible que Yuri juzgue ahora el burro hablando de orejas, este, extraterrestre, está bien pinky loca, que disfrute lo que tiene, respeto a los gustos y a las ideas de los demás, ¿cómo puede juzgar después de haber sido lo que era? Hay que ser coherente, dice Isis Charón Gallegos Martínez. Luis J. Cuando tratas de interferir en los derechos de los demás, siempre es un error. Alejandra o Magaña. Pues Yuri no lo dice, pero es obvio que lo piensa, que se regresaron muchos comentarios y cree que ya se hizo santa. Bueno, pues si tienes razón, chicos, también la comunidad se puede sentir usada por Yuri, porque pues, como sabemos, la mayoría de los que compramos la música de Yuri, conciertos y todo, y los que la apoyamos en sus cosas somos la comunidad LGBT y pues muchos se pueden sentir ofendidos y también lo respeto ampliamente. Entonces, bueno, pues ahí está, chicos, a ver qué pasa con Yuri, a ver qué pasa con Ginny Home, a ver qué pasa con estos y en verdad el programa estuvo buenísimo el día de hoy, me encantó, porque cuando tenemos debate, pues obviamente, pues me encanta, a mí me encanta cuando tenemos debate. Yuri, ya se parece a la micha en tu portada. Ay, ¿qué me pasa? Este, pues sí, pues sí, y sí se ve como rarilla y la Yuri, pero bueno, este, dicen, que nos dejen paz, no le debemos nada ni ella a nosotros, dice Luis Ochoa. Bueno, pues ahí está. Yo siempre he pensado que no lo ha hecho de manera grosera, Yuri, o sea, ella expone, pues de una manera como muy, muy coloquial, pero puedo entender que hay gente en la comunidad que se sienta, este, ofendida, porque aparte, pues han sido sus fans de voz colorada, entonces yo a eso ahí lo dejo al criterio de cada quien. Yo lo que pienso es que si Yuri no está de acuerdo o cualquier otra persona no está de acuerdo con lo que piensa uno, pues no hay que atacarnos, chicos, ya vamos a llevarnos la vida más ligera, hay cosas que yo también seguramente le cae mal de mí a otra gente y pues no por eso y me la sanan diciendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Gracias!